Nuestra idea arrancó ya hace más o menos un año que veníamos pensando en hacer collares para gafas. Algo que veníamos viendo en Instagram, en otros países, la utilización de como tipos sujetadores para los anteojos, tanto de ver como de sol, para hacer algo mucho más práctico, sacártelo y no estar pariéndolo, no poner tono en la cabeza, no enganchar tono en la ropa. Y acá no logramos encontrar en ningún lado dónde verlos, dónde conseguirlos, dónde comprarlos. Y bueno, y este año cuando fuimos a Brasil con mi amiga Steffi, fuimos de vacaciones, y bueno, en un shopping encontramos los famosos collares para gafas o sujetadores. Así que en base a ese sujetador arrancó toda la idea y es como que nos dio la iniciativa, las ganas, de empezar con eso, ya hace mucho tiempo estábamos pensando hacerlo. Y Steffi, ¿con qué materiales están trabajando? Bien, bueno, los sujetadores como verán, yo soy muy fan, los uso porque son muy prácticos, y en este caso son perlitas, pueden ser canutillitos, en este caso perlas plásticas o sino de vidrio, también los combinamos con cadenas, ¿sí? Y los ganchitos, que esto fue el problema también, porque no los conseguíamos. Así que bueno, los ganchitos para poder sujetar. Exacto. Más allá de que es un elemento útil, también tiene la moda implícita, o sea, la decoración, porque bueno, es algo que llama la atención también. Exactamente, eso es lo que también nos impactó, digamos, tratar de buscar algo novedoso, y bueno, que tenga estilo, que esté a la moda. Yo recordaba, y lo charlaba siempre con Turki, cuando era chiquita, porque yo uso lentes desde los 8 años, que mi mamá me ponía el famoso cordoncito, que era muy feo, digo, y bueno, lo que pasa es que no había otra cosa, y si no, los sujetadores que estaban realizados con mostacillas también, bien finitas. Recuerdo a mi abuela, a mi bisabuela, que también los utilizaba. Entonces, bueno, la idea es eso, buscar algo novedoso y práctico y que sea útil, obviamente. Claro, y la idea es que lo use cualquier persona de cualquier edad, porque uno asocia esos collares para gafas con alguien grande. Claro, grande. Y la idea no es esa, la idea es que cualquier persona lo puede usar y justamente tratamos de utilizar colores llamativos, lindos, combinarlos con diferentes tamaños, con cadenas, son todos únicos, no hay ninguno repetido, a menos que sea, por ejemplo, los colores, obviamente, los negros, blancos, que son los más clásicos, pero por ahí tratamos de poner también nuestro estilo. Nosotros utilizamos muchos colores, me gustan cosas así, más. Más divertidas, digamos. Exacto. Más jugadas. Y se quedaron solamente con este elemento, empezaron a incursionar y ver qué daba para otras posibilidades. Sí, así fue. Empezamos con los collares para gafas, justo empezamos en enero. Después nos empezaron a pedir si les podíamos armar tobilleras o collarcitos. Y bueno, lo pensamos y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y comenzamos realizando pulseras, collares y bueno, vimos que también era una buena manera para acercarse a más gente, más clientes y buscamos ideas también propias nuestras para poder seguir avanzando. Y hoy la verdad que no solamente tenemos collares, pulseras, tenemos prendedores, algunos llaveros y también nos estamos lanzando en la parte de decoración. Que bueno, la verdad que nos encantan las dos y estamos súper entusiasmadas. Estamos trabajando con Clary de No Me Olvides, hacemos accesorios para los mates decorados, ya les vamos a mostrar. Con las chicas de Prana nos pidieron unos accesorios nuevos, que son los apagabelas. Así que también con ellas nos unimos, otras emprendedoras, para trabajar en conjunto. Y bueno, y ahora nuestro accesorio estrella nuevo son los colgantes con cerámica y también las bordas realizadas por nosotras, que las pueden encontrar a partir de hoy en Mundo Verde, en el vivero de Pauli. Así que bueno, súper contentas de poder ayudarnos entre emprendedoras y permitirnos crecer. Sí, esos colgantes nuevos son de, digamos, lo podés utilizar para muchas cosas. Para colgar en las cortinas, en algún mueblecito. Así que bueno, nos juntamos con Pauli, que también a ella muchos le estaban preguntando por ese tipo de accesorios. Así que bueno, es amiga nuestra. Así que también, es como dice Steffi, tratamos de ayudarnos entre todas. Subimos una foto, nos etiquetamos y bueno, es así el tema de los emprendedores. Más nosotros que no tenemos ningún local físico. En este caso, todas las ventas son a través de Instagram, a través de nuestras amigas, de la gente que nos conoce. Nos contactan, bueno, directamente por Instagram o por nuestros teléfonos. Y por eso, por ahí no tener un lugar físico se nos complica un poquito más llegar a más gente. Y con el tema de que no tenemos ferias tampoco en este año, ahí también se nos complica mucho. Claro. ¿Con qué nombre, bueno, qué nombre le dieron a este emprendimiento tan importante para ustedes? Sí, sí. Se llama Rúa Style. Rúa porque bueno, estando justamente en Brasil, allá las calles están enumeradas y es Rúa tal número. Y bueno, nos gusta mucho Brasil, nos gusta mucho el clima. Las vacaciones. Las vacaciones. Y Style por estilo. Así que es como un estilo de calle. Calle con estilo. Calle con estilo. Así que bueno. Ese es el nombre. Sí, ese es el nombre. Exacto. Rúa Style. En este último tiempo hemos entrevistado a muchos emprendedores, mujeres. Bueno, qué bueno, ¿no? Que se dé la iniciativa, que puedan, como ustedes dicen, unirse a otras emprendedoras. Que hay muchos acá en San Carlos. Seguramente, bueno, para todos sale el sol, como se dice siempre. Y ustedes lo están experimentando. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es así. Y es ayudarnos, que no queda otra, digamos, porque sola no vas a llegar nunca a ningún lado. Siempre necesitamos el apoyo de, bueno, de nuestra amiga, de nuestra familia y en este caso de otras emprendedoras también. Así que 100% segura de eso y bueno, del camino que estamos haciendo a poquito. Seguro. Y muy contenta, muy contenta por el apoyo que tuvimos desde el primer momento. Teníamos miedo, obviamente, porque era algo nuevo para las dos. Y la verdad que desde el inicio, muy acompañadas y estuvimos, como dijo Dani, no solamente por nuestra familia, nuestros amigos, sino también por la gente que nos empezó a conocer y que se empezó a animar, a comprar, a adquirir nuestros accesorios. Hoy me faltó también nombrar los sujetadores de cortinas, que también fueron un éxito. La verdad que estamos muy contenta por eso, por poder brindar y mostrar nuevos accesorios que no eran muy conocidos. Seguro. O sea que en las redes las encuentran con ese nombre. Con ese nombre. Exacto. Sí. Bien. En Instagram y en Facebook. En Instagram y en Facebook.